En el municipio de Cajibío, la Secretaría Local de Salud y la Administración Municipal adelantan con satisfacción la socialización de la política pública con la población en situación de discapacidad. Se están ejecutando todas las actividades para la población en situación de discapacidad, población vulnerable, que este proceso lo iniciamos desde el 2016 caracterizando a toda la población y en adelante hemos ido ejecutando todas las actividades, teniéndolos en cuenta en proyectos que tienen que ver con mejorar los estilos de vida de esta población. Igualmente, decirte que hoy estamos como celebrando, digamos así, o conmemorando el Día de Ellos, el Día de la Discapacidad, para incluirlos en todos los proyectos que tienen que ver con la población vulnerable. Esta jornada se socializa en los diferentes corregimientos a donde llegan funcionarios públicos para llevar a cabo estas actividades que beneficia a la comunidad. Bueno, estamos en la socialización comunicándole a las personas del corregimiento y de todos los corregimientos del municipio la existencia y la aprobación de la política pública de discapacidad del municipio, socializando las actividades que se van a realizar este año y entregando la carnetización, los carnet a cada una de las personas que están registradas, al igual que la registro de las personas nuevas. Como ley de la relación comunal, a mí me parece muy importante lo que realmente ha hecho el alcalde, sacar este programa para los descapacitados, yo creo que es lo mejor que se ha podido hacer en el municipio de Cajevío, también los adultos mayores, yo creo que ellos van a tener una prioridad especial. En el Centro Recreacional se realizó un evento donde se desarrollaron actividades como pintura que mostró la creación y el talento de la niñez. Claro, quisimos decirles y darles a entender que ellos también son útiles a la sociedad, que porque tienen un componente o una limitación no pueden ejecutar acciones o realizar tareas de las personas normales, pues les dimos a entender que también pueden, que ellos tienen destrezas, habilidades para pintar, para desarrollar actividades como una persona normal, es decir, hacerlos útiles a la sociedad. Para el 22 de este mes se tiene programado un evento para fortalecer el proyecto de seguridad alimentaria. En Cajevío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.